Hola, buenas a nadie No tengo nombre y vamos a tener otro capítulo De horror RPG Mogeco Castle En el último capítulo saqué el final bueno O sea, el final feliz Y en este capítulo voy a intentar Ir sacando otros finales Si es que claro, esto se mueve Vale, ahora si se mueve Esto no lo habéis dicho Vamos a... Voy a intentar sacar el final que se consigue Matando a Todos los mogecos especiales Un mogeco menos Lo adquiero eliminados a todos los mogecos Voy a eliminar también... Voy a visitar también más habitaciones Porque... Me faltan finales malos Y presunto pongo O sea, voy a mirar Que estarán también las otras habitaciones Porque he ido muy... Muy directa a las cosas También he ido muy directa sin saber a dónde coño iba Mogeco punto suspensivo Mogeco punto suspensivo Otro mogeco muerto Pues vale Mogeco... Estoy cansada ¿Cuántas de estas cosas mogecos hay aquí? ¿Puedo ir por ahí para llegar al segundo piso? ¿Subir de verdad me ayudará a volver? Si lo que el mogeco extraño dijo es verdad Pero entonces Pudo haberme engañado Si no puedo volver... No pensar en eso Tengo que concentrarme en escapar Sí Todo esto ha sido una serie de sucesos muy reales hasta ahora La forma de volver podría ser igual Y yo simplemente no puedo tirar la toalla ¿Cierto? Mirada Mirada Mogege 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 Más mogege Nos vamos Pan, arroz, prosciutto No sé si cortar estas escenas o dejarlas Creo que las voy a dejar tal cual El clima es bueno hoy ¿Verdad hermano? Sí Tienes razón Hay que hacer nuestra tarea cuando lleguemos a casa Sí Hermano ¿Qué pasa? Oh, perdón No pasa nada ¿En serio? ¿En serio? Bueno, Yonaka ¿Quieres algo de comer? Te compraré un helado ¿Eh? ¿De verdad? Sí Sí ¡Piba! Hermano, hijo de puta La hermántica esta Aún estoy dentro, ¿cierto? Bueno, eso no importa De verdad estaba haciendo arrinconada ahí detrás Se ve que era un engaño ¿Soy tan estúpida? Hermanos, ¿qué debería hacer? Siento que mientras más avanzo Más me alejo del camino correcto Camino rojo Aquí ahora es cuando encontrabas al Moeco muerto Parece muerto Hola Bueno, tiempo para una pregunta Puedes comer panecillos O budín de pan ¿Pero qué pan no puedes comer? Esta vez le voy a poner un como si lo supiera Espera, ¿qué? No se ha hecho triste el Moeco No se ha hecho triste el Moeco Vale, lo que tú me digas No hace falta que ella los vea a todos Por ahí creo que no se llega a ninguna parte, ¿no? Pues sí Hombre, por aquí era por donde hay que ir ahora luego cuando hay una persecución Lo bueno es que ya como ya ves el camino Ya no hay tanto ensayo y error Cuando vea al lado del prostiuto ¿Qué buenas pinturas cosas estuviadas? Para nada ¿Quién? ¿Dónde ha venido eso? Estoy justo aquí ¡Ajá, já, já, já! ¡Ya! No puedes correr de mí ¡Oh, eso suena tan genial! ¡Ya! ¿Qué no? Espérate Oye, ¿qué es pena? ¿Cómo que es? ¿Cómo que es? ¿Cómo que es? ¿Qué dejo de esa puerta? ¿Qué te comen, Yonaka? También voy a pasar del prostiuto Vale, ahora hay que pagarse aquí Ahora vienen las mejores frases ¡Oye, hambre! ¿Piensas que puedes escapar de mí? ¡Abre! ¡Aguau! Te haré cosas que no imaginas Si no abres la puerta Si la abres también ¡Maldición mierda! Me dieron ganas de hacerlo Sal ya de ahí Y te cogerá hasta que no puedas pararte ¡Waau! Profito Milestrón Me llevaré mucho a Milestrón Porno Voy a buscar a Me hago sin cabeza Punto suspensivo Si te habla, asústate Bueno, asústate ya con todo Lausaripan por aquí Lo que pasa es que no sé cómo tener El segundo final No, a ver, por aquí no era Entonces necesito la llave Buen día Son un grupo ruidoso, ¿verdad? No tienen decencia, digo yo Es por eso que los odio tanto ¿Por qué voy a encajar En el mismo piso que yo? Juro que... Oh, perdona mi descortesía Soy el lado del Prochicto Ah, es otro raro He escuchado de ti La razón Eres el tema favorito De este castillo Eh, pero si apenas llegué aquí Vaya ¿Aún no sabes qué tipo de lugar Es el castillo Mogeco? Quiero morir Seguramente estás compensando En tener el castillo ¿Verdad, querida? Aunque es una pena Que terminas un lugar así Vaya, que aprieto Desearía poder ayudar Sí Ah, ya sé Te daré esto ¿O tuviste una llave? ¿Una llave? Podría hacerte de utilidad Ahora deberías irte, querida Apresúrate Matar al lado del Prochicto Sí Me da penita Porque en verdad son buenos Pero ¿Qué le voy a hacer? Mamá Adiós Aquí era donde estaba La tipa esta En el otro lado Lo que había era Pues yo te estoy tan bueno O sea O sea Recuerdo Aquí Tampoco dormiré Voy a poner otro Mogeko Se fue Moge Moge Sí A este paso Todo será Justo como Moge Tan lo planeó Jejeje 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 Moge 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 Ay, qué monos son Con los Moge Que monadas Aquí viene El Moge Defectuoso Se pudiera darle Más rápido Aunque sea Esto es cuando Desaparece El hermano De Yonaka Hermano ¿Dónde Has ido? Ya han pasado Días Estoy preocupada Por ti Si te involucraste En algún incidente Ah ¿Qué puedo hacer? Joderte Hermano Era por aquí Creo Donde tenías que mirar Lo del Moge Defectuoso ¿Por qué todos estos Los señores de libros Indecentes? ¿Cuál es este? Yonaka tomó un libro Hueso y pesado ¿Caza de defectuosos? Vamos a ver Los Moge Somos una sola identidad Todos los Moge Son uno De inicio a fin Pero años recientes Defectuosos De origen En cotes conocidos Han sido descubiertos Ellos piensan Distintos de nosotros Moge Y se hicieron Nuestros enemigos Los defectuosos Pueden ser una amenaza Para el reino Moge Si uno es Encontrarlo Apresiona Inmediatamente Además Los defectuosos Tienen un poder Asombroso ¿Qué lees? Ahora viene Todo el Moge No puedes correr ahora No, no puedes ¡Waah! No más Moge No puedo aguantar más Moge El juego se acabó Muy bien Bastardos Captúrenla Moge ¿Qué? ¡Waah! ¿Qué? ¿Qué están? ¡Ah! Quédate quieto Un rato ¿A dónde la llevamos? Déjenla de esa celda O algo Pero ella está ahí Tenemos muchas Celdas vacías ¿No? Además el chico Está encadenado Como desees Entonces dejaremos a Yona Katán Y tendremos una junta Para decidir Cómo jugaremos con ella Moge 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Déjeme salir ¿Qué diablos? ¡Vamos! ¡Ah! Chica Eres muy ruidosa ¿Sabes qué tan tarde es? ¿Eh? ¿Eh? Eres tú la que disturba mi sueño ¿Eh? ¿Quién? Sí ¿Quién eres tú? ¿Eh? Soy Yonata Kurai ¿Y qué haces aquí? Los mogecos Me atraparon ¿Eh? ¿También eres un mogeco? Sí Pero no ¿Eh? Soy un defectuoso Un poco diferente A todos ellos ¿Entonces eso era De lo que hablaba el libro? Pareces humana ¿Eh? ¿Cómo terminaste aquí? ¿Eh? Simplemente Me encuentro aquí Ese es desafortunado ¿Qué pasa con este? Espera, espera Ellos dijeron Que me pondrán Una celda diferente ¿Entonces? ¿Por qué me dejaron contigo Señor mogeco defectuoso? ¿Por qué me llamas? Bueno Igual sirve Como sea Si Así es Son idiotas No se dieron cuenta ¿No se dieron cuenta? Eso parece Son mogecos Como si supiera Lo que implica Señorita Hazte un favor Y escapa de este castillo Lo más rápido que puedas Si pudiera Yo lo habría hecho El mogeco extraño Del primer piso Me dijo que debía ir Al piso más alto Para volver Bueno Estaba en lo cierto Si bajas al último piso Sí Podrías volver Al mundo que querías ¿Es verdad? ¿Qué? ¿No creíste Lo que el mogeco Algo extraño te dijo? Bueno Creí que me había engañado No puedo culparte El día restó Un somogecos Al final Eh Bien Buena suerte Como ves Estoy todo encadenado Esperando mi ejecución De mañana ¿Ejecución? ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Qué esperaba? Soy un defectuoso No ¿No deberías estar huyendo? Ya me he resistido Mucho tiempo Además No puedo quitarme esto Una bola y una cadena Si tan solo esta llave funcionara Es Oye tú ¿Qué pasa? ¿Dónde conseguiste esa llave? Eh Oh El piso anterior Me la dio la del prostiuto Ya veo Ya veo Ja ja Préstame eso Bueno Bueno Bueno, te la regreso ¿Te lo quitaste? Gracias señorita Soy libre Gracias a ti Y ahora estoy aburrido Y ahora estoy aburrido Te ayudaré Ya sabes A escapar A ver Que lo mantienen vivo Que lo mantienen vivo Si Ya conseguimos el final malo En el que me comía en vivo Vale, hay que correr otra vez Por aquí Por suerte Lo mismo con los Mogecos Ha sido un largo tiempo La última vez que estuve aquí Era un Mogeco normal Bueno, quizás ¿Cómo me volví defectuoso? Te lo he volvido Te diré luego Sí, ya sé Cómo te volviste defectuoso Él dijiste que no estaba bien Eso de matar Y... Y violar Chiquillas Al rey Mogeco Y eso no lo siento bien ¿Te sientes mareada? Nada te preocupes No nos podemos perder Eso en un camino Debo decir que A mí también me gusta El prostiuto Vale No es problemático Que te guste el prostiuto Como una infección temporal De parásitos Que se expandió en el castillo Infectó el prostiuto El 70% de los Mogeco Murieron entonces Aunque yo estaba bien Ahí no Coñeta Cansada Ya casi llegamos Un amigo mío Está justo delante Pero... El ser es un Mogeco, ¿no? Bueno, sí Muy bien, vamos Ah, mira Un Mogeco rojo ¿Estás aquí? Hace tiempo Que no nos vemos Espíritu de sangre No creí que estuviera Estás vivo Bueno, pues Se ha deseado a muerte Pero esta chica de aquí Verás Ya veo En resumen ¿Quieres ir al siguiente piso? Sí Bien Ten cuidado ¿Sabes? Lo que espera ahí Sí, lo sé Mi sirviente Él te enviará Gracias por la ayuda Chica Sí Empezaré por tu seguridad ¿Matar al espíritu de sangre? Sí Sí Para mí ir al siguiente piso Lo mejor esto es que Mogeco efectuoso Parecía que era su amigo Pero... No nos ha dicho nada Llegas tan tarde Yonaka A pesar de que vine directo a casa Yonaka aún no está en casa ¿Verdad? Ya veo Pero está bien Ella regresará a mí O sí Lo hará Ja, 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 ja Qué malvado La dictadura de Mogeco A partir de aquí creo que ya todos mueren solos Todos los Mogecos efectuosos Así que O sea, todos los Mogecos especiales Me alegra Me alegra que estés a salvo, hermano Me alegra Me alegra que estés a salvo, hermano Me alegra La armántica esta Ya lo entenderéis cuando suba el vídeo especial Especial Ha muerto ¿Puedo matar a ese Mogeco también? No, ¿verdad? Qué mal Aquí están estas dos Me estoy buscando a esta gente Creía que estaban en este piso Pero parece ser que no O sí Sí, están aquí General General Kasovsky ¿A dónde fue? Bueno Con el acento ruso Tiene que ser ¿Dónde está? General 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 Volveremos Volveremos a Rusia Cuando encontremos a nuestro general Porrecito General Mogeco No me interesáis Sé que estáis todos muertos Pero no me interesáis Señor Mogeco Defectuoso ¿Qué? Los Mogecos de este piso Parecen muy deprimidos Quiero decir ¿Se ven tan tristes? Sí, no hay duda De alguna forma Este quizás sea el piso Más escalofriante de todos ¿Eh? Quizás debería explicártelo Pero sigamos caminando Mientras hablo Cierta persona Constró otro el acepiso ¿Qué tipo de persona? Los Reina Mogeco ¿Un Mogeco Reina Mogecos? No No es Mogeco Es Mogeco Hay un guión De diferencia y en pronunciación Suena prácticamente igual Qué fastidio Oye, no te quejas conmigo Mogeco es una real sinvergüenza Nunca la he visto en persona Pero Bueno Mientras mejor Mientras podamos Es mejor evadirla No tenemos oportunidad De vencerla ¿Pero qué es ella? No sé Es un total misterio Pero es claro Que su condición mental No es normal Dudaría en considerar La condición Que los Mogecos Tienen una condición mental normal Cambio lo dudaría Además Ella tiene el hobby De crucificar a cualquiera Que no le guste Y matarlo lentamente Disfruta en rebanarlo Y comerse su carne Al final Matarlo de una forma normal No lo satisface Así que prefiere la tortura Esta es demasiada información Bueno No es como si la hubiera visto No puedo asegurar nada Y no sé cómo se mueve Así que hay que tener cuidado Sigamos hacia adelante Al fin y al cabo No me interesa nada más Aunque sigo pensando En cuál es el final Tres asimilación Ah Ah Maldición Pedazo de Muere 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 Es divertido romper Mis juguetes Eje Tengo una visita Las visitas deben ser recibidas O no Me encanta Me encanta Mugeko Mugeko Están Mugegegege Me encanta Mugeko Están Psicopata Esto ya no parece un castillo Tienes razón en eso No me siento nada extraño Es que se pone nervioso Nunca se sabe cuándo aparecerá Mugeko Hay que avanzar con cuidado No te preocupes Avanzaré con cuidado Estos son chicos Estos chicos son raros No me digas Aquí Aquí te pones hasta nervioso Desearía haber traído una máscara Eh ¿Y eso por qué? Por el olor de más adelante Ese olor ha podrido Eh Si Mugeko Nada No podemos bajar la guardia O tal vez Se dio cuenta de nosotros O tal vez No No se puede saber Todos ustedes Mugeko Mugeko Por ahí Ya ves cuando aparece Mugeko Elevador Bueno Interrupción A ver Espero recordarme De quitarla Vale Vale Solo este piso Es el siguiente Podemos tomar el pario O el quinto piso Son estos dos pisos Mugeko Nos obliga a hacerlo Eso creo Es como una dictadura Pero eso es bueno Porque parece que podemos salir Sin tener que conocer a Mugeko Si es un alivio ¿Me llamaron? ¿Me llamaron? Vale Vale Ahora creo que si me dejo atrapar por ella Consigo un final malo Y lo voy a dejar aquí En este final malo Porque así en el video Se me va a hacer muy largo Y no me va a dar tiempo A grabar The Looking Glass Hola a los dos ¿Eh? ¿Eh? Mierda Es Mugeko Hola, hola Encantada Soy yo el adorable Mugeko Me gusta el prosciutto Pero también me gustan Los mapadiscos Los macarons Y Ah Mola siesta ¿Por cuánto tiempo Nos ha estado observando? Desde el inicio Supongo Mugegegege Maldición ¿Cómo pasó esto? ¿Y yo qué sé? Mugeko Es buena y cautelosa ¿En serio? ¿Crees que te dejaría Sin saber que te observaba? Señor Mugeko Efectuoso Oye, de verdad Es Mugeko ¿No es solo una chica normal? Que no te engañes su apariencia Señorita Las chicas de preparatorio Son una lindura Oye, dime ¿Te gusta Mugeko? ¿Eh? Eso no tiene nada que ver ¿Te gusta? Bueno, yo Pero yo Mi hermano es ¿De qué rayos Estás hablando? Si no te gusta Mugeko Entonces morirás Hey, tontito Te estás metiendo En el camino De Mugeko Maldición monstruo Me encanta esa imagen Mugeko Me estás enfadando Te metes en mi camino Que si mueres 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 Mata Te mataré Está loca ¿Eh? Entonces oye Oye Mugeko Te amas Y tú la amas Y si no pues mueres Mugeko Amaro Chicos y chicas Bueno Que hacen todo Lo que ella diga Si no lo haces Le has desmembrada Tejeje A cada parte de ti Morirás Tarei sufrir Mugeko 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 Tengo tantas ganas De matarte Oye El otro día Pisé un caracol Fue tan divertido Crans Smosh Jajajajé Señor caracol Murió Porque Muge Y tú que lo mató Entonces te mataré También Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Que te amas loca Me encanta Es que me encanta Mugeko Esto no es nada bueno Yo hay que correr Vale No te preocupes Correremos Espera un jodido momento Oh por favor Vuelvan Hey Oiga ¿Por qué corren? No 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 quiero jugar Oh ya veo Es una persecución Los perseguí hasta su tumba Tengamos una divertida persecución Que terminará cuando mueran Me da miedo Pues no No es dejándote coger De todas formas Lo voy a dejar por aquí Intentando conseguir los siguientes finales Porque Vale Porque los últimos vídeos Me han estado quedando muy largo Y no me va a dar tiempo A grabar The Looking Glass hoy Si no corto ya Así que seguiremos Intentando sacar El siguiente El siguiente final En el próximo capítulo Espero que os haya gustado Bye 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 bye